Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Que planeamos con bastante antelación, pero sobre todo si salimos de España nos recomiendan que tengamos un seguro de viaje, algo que pues muchas veces suele pasar desapercibido y desde la organización de consumidores y usuarios, la OCU, hacen un llamamiento a todos los viajeros a que consideren seriamente la contratación de este tipo de servicios y para hablar del tema vamos a conectar con Iziar Fernández que es portavoz de la OCU. ¿Qué tal? Bienvenida Iziar. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Pues muy bien, ya con ganas de vacaciones y planificando pues un poco eso, como decimos, los viajes. Entonces me gustaría pues preguntarte a ti el por qué es tan importante el que contemos con un seguro de viaje. Bueno, sobre todo ahora que los viajes han cambiado muchísimo. Ahora salimos fuera de nuestras fronteras de España, salimos fuera de la Unión Europea sobre todo y es imprescindible contar con un seguro sobre todo que nos dé una buena asistencia y una cobertura. En aquellos países pues eso que no cubre esa tarjeta europea, esa tarjeta sanitaria europea que sí nos asistiría en caso de que viajásemos pues algún país miembro de la Unión Europea o aquellos adscritos al mismo. Por tanto, muy aconsejable tener esta cobertura sobre todo en aquellos viajes que cada vez más son más frecuentes en estas fechas pues a destinos más exóticos o más lejanos. Puede que no todo el mundo sepa de la existencia de la tarjeta sanitaria europea o el cómo funciona. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas de para qué se necesita o cuál es su utilidad. Bueno, pues la tarjeta sanitaria europea se puede solicitar a través de la web de la Seguridad Social o a través incluso del Ministerio de Sanidad simplemente por telemáticamente solicitas esta tarjeta que te da una cobertura, una validez por 90 días, por un año tiene la validez. O sea, puede valer para un año y se solicita una cobertura para cualquier problema de asistencia sanitaria en cualquier país europeo o que esté adscrito al convenio como Reino Unido, Islandia o Noruega, pues te puedan dar esa asistencia sanitaria sin que te cueste dinero. Sin embargo, mucho ojo porque efectivamente esa tarjeta, esa cobertura sanitaria estaría cubierta pero hay muchísimos más gastos como pueden ser desplazamientos, ambulancias, lo mejor que no lo cubriría esta tarjeta. Por lo tanto, también es recomendable pues contratar algún seguro adicional o incluso mirar si con los seguros que tenemos en casa muchas veces de coche, de tarjeta de crédito o incluso los seguros de sanidad privado que tenemos en casa nos dan algún tipo de cobertura adicional porque es muy importante tener las cosas pues eso, cubiertas al máximo ante cualquier imprevisto o ante cualquier accidente o enfermedad que nos pueda pasar en el viaje de destino. Efectivamente, porque cuando viajamos por España o incluso por algunos países europeos pues muchas veces si tenemos que acudir a asistencia sanitaria pues no nos supone un coste directo a nuestro bolsillo y ojalá que nunca nos pase nada y menos cuando estamos planificando vacaciones, pero cuando estamos fuera de nuestras fronteras puede llegar a suponer costes bastante elevados, ¿no? Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos para que nuestro seguro de viaje se adapte a lo que queremos hacer sin perjudicarnos demasiado en cuanto a nuestro presupuesto? Claro, efectivamente, es muy importante ver y comparar varios tipos de seguros y sobre todo las coberturas, es decir, que cubre en caso, por ejemplo, de un accidente, de una enfermedad espontánea, los niños que muchas veces decimos, bueno, pues como por ejemplo un bebé como no paga billete de avión o como no paga alojamiento, pues no, hay que incluirle en esa póliza porque nos pueden pasar cualquier cosa con él. Entonces, pues muy importante tener una cobertura sanitaria la mayor posible. Hay muchísimos seguros que tienen como una cobertura máxima, pues como 300.000, 400.000, 500.000 euros y nos parece mucho, pero mucho ojo porque hay países, por ejemplo Estados Unidos, Japón, que se han puesto muy de moda además con muchos viajeros, que las asistencias sanitarias son muy, muy elevadas y a lo mejor una simple operación de apeticitis o una rotura de pierna nos puede suponer muchísimo dinero. Por lo tanto, cuanto más cobertura sanitaria, es decir, cuanto más tope de cobertura sanitaria tenga, muchísimo mejor. También con las condiciones que tenemos, no es lo mismo viajar dos personas adultas que a lo mejor viajar una familia, dos personas adultas y dos niños muy pequeños. Pues entonces mirar y comprobar que tengan asistencia pediátrica. Hay muchos seguros además que ofrecen comunicación a través del móvil o a través de conversaciones o videollamadas de un servicio médico, pues para casos a lo mejor de no mucha gravedad, pues que nos pille al niño con fiebre o con algún tipo de infección y nos pueden dar asistencia. Tenemos que amoldar efectivamente ese seguro a nuestras condiciones del viaje. También las actividades que vamos a realizar en destino. No es lo mismo que vayamos a un viaje de placer, cultural, pues vamos a visitar iglesias, templos o monumentos, o aquellos, por ejemplo, que vayamos a hacer algún deporte de aventura o alguna actividad así un poquito más peligrosa, volar en globo, hacer puenting, piragüismo o cualquier cosa de esas. Hay que especificar todas las coberturas y qué estaría cubierto en caso de que tuviésemos un accidente o cualquier cosa. Efectivamente que no es lo más normal ni lo más probable, por supuesto, que volar y viajar completamente seguros, pero que bueno, que hay que tenerla por si acaso allí. Que es que muchas veces ese seguro pasa desapercibido y ojalá, como decimos, que tocamos madera para que no pase nunca nada. Por otro lado, desde la OCU resaltáis que hay muchísimas aseguradoras que tienen planes diferentes y que al final para el propio consumidor es difícil saber orientarse en cuál es el seguro que se debe amoldar o si esta aseguradora quizá está abusando en cuanto al precio. Eso es algo que desde la OCU también denunciáis, ¿no? Efectivamente. Nosotros hemos sacado además una aplicación, una herramienta en la que metiendo las características de tu viaje, quiénes van, las edades y todos los factores que tiene nuestro plan de viaje, nos hacen una comparación de los seguros que nos resultan más rentables y sobre todo que nos ofrecen las mejores coberturas que se adaptan a nuestras circunstancias especiales. Entonces, pues bueno, podemos utilizar esa herramienta que es de manera gratuita para todo el mundo pues para hacernos una idea más o menos de lo que cuestan las pólizas, ¿vale? Porque hay pólizas a lo mejor que nos cubren cosas a lo mejor pues muy excesivas que a lo mejor no son necesarias. Pues por ejemplo, yo qué sé, si volamos a lo mejor a algún país cercano de la Unión Europea, como hemos dicho, que ya tenemos la tarjeta sanitaria europea, pues a lo mejor incluir una cuantía de cobertura jurídica enorme, pues a lo mejor tampoco es necesario. Pero bueno, hay que adecuarse efectivamente al contenido de esas pólizas y bueno, utilizar comparadores, no quedarnos con el primer precio que nos den las compañías aseguradoras y también asegurarnos que entre todos los seguros que tenemos contratados en casa, que son muchos, el seguro del hogar, el seguro del coche, incluso los seguros de las tarjetas de crédito, no incluyan también una cobertura de asistencia en viajes, que pueden incluirle a muchos de estos seguros. Llamar a estas aseguradoras y preguntarles a ver qué nos concluye. Que muchas veces pues explotamos demasiado poco las aseguradoras que ya tenemos contratadas. Entonces, bueno, pues Hicía Fernández, muchísimas gracias por darnos todos estos consejos. Esperemos que tú también disfrutes de tus vacaciones de forma segura y todos nuestros oyentes pues también lo tengan en cuenta estos consejos. Gracias y hasta ahora. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta ahora. ¡Gracias!